Bueno, pues ya nos llegó toda la mercancía, abuelo. ¿Ahora qué estrategia quieres usar para venderla? Eh, bueno, pues mira, lo estuve pensando. Ajá. ¿Qué te parece si yo me ocupo de la logística y tú de la distribución? Ah, ok, perfecto, abuelo. ¿Qué es eso? Mira, por ejemplo, yo digo, hay que empezar a vender esas dos cajas, por ejemplo, en las escuelas. Ok. Y tú vas a las escuelas y las vendes. Ok. ¿Y luego? Y luego yo, siendo el director general de logística, se me ocurre que vendas esas tres cajas en el centro de Los Ángeles. Y tú vas al centro de Los Ángeles, las cargas, y lo vendes ahí. Ok, perfecto. Entonces tú nada más me dirías dónde vender y yo iría a vender. Exacto. Ok, abuelo. ¿Y no hay forma de que yo fuera también de logística? Eh, bueno, no. Porque como te comenté hace rato, tú eres un pendejo. Y para ser de logística necesitas no ser un pendejo. Ah, ok, ya entendidísimo. Bueno, pues ya es hora de que te vayas yendo porque... ¿Qué onda, abuelo? Oye, ¿no has hablado con Jonathan? ¿No es...? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Ah, es la mercancía que nos trajo el paquete. ¿Qué? ¿Por qué sigues aquí, pelucín? ¿Qué es eso? Es que estamos haciendo un negocio de pelicini y ye... ¿De qué? Vamos a vender una mercancía que nos mandó mi primo de México. ¿Qué mercancía? No te preocupes, Gaspar. Es totalmente legal. Ah, bueno, mínimo, pero... Ah, no, perdón. Totalmente ilegal. No mames. Bueno, pues ya estamos, este... Pues va, Johnny. ¿Oye, qué? Sáltate, cabrón. ¿Cómo va a saltar, güey? Está enorme. Ándale, te hago pie de ladrón. Órale. ¿Qué? ¡Órale, órale! ¡Madre! ¡Ándale, Johnny! ¡Ándale! ¡Ay, estírate, güey! ¡No llego! ¡Ándale! ¡No llego! ¡Es que estírate bien! ¡No llego! ¡Ya bájame, Noruego! Bueno, pues ya fallamos. Vámonos al déficit. Espérate, Noruego. Sí, ya sé. ¿Qué, mi amor? ¿Por qué no me avientan arriba de la barra? No, Olaf. ¿Cómo que...? ¡Qué ideón, mi amor! ¡Qué bárbaro! ¡Gracias, papito! Noruego, ¿cómo querías, güey? Si lo avientas luego... ¡Ándale, mi amor, ¡vas! ¡Ay, mayudas, capitán! ¡Ah, huevo! ¡Sí pasó, Johnny! ¿Eh? ¿Y ahora qué? Eh, eh, ya no sé. Ya no pensé más allá de la aventada, la verdad. No mames. ¿Qué neta? ¿Qué hiciste, Noruego? ¡No sé, güey! ¡Me puse nervioso! ¡¿Qué hago?! No sé. Primero checa si está bien Olaf. Ah, pues sí, no. Espérame. ¡Mi amor! ¿Mi vida, estás bien? ¡Sí, papito! ¡Aquí estoy! ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno que estás bien, mi amor! ¡Bueno, pues ya abríquense a ustedes! ¡Ay, güey! No mames, eh... ¿Qué le digo? No sé, güey. Dile la verdad. ¡Ahí vamos, corazón! ¿Qué haces, Noruego? ¡Ok, papito! ¡Aquí los espero! No sé, güey. ¿Qué le digo? La verdad. Me da miedo decirle la verdad. ¿Ya ves cómo se pone? ¿Qué pasó, papito? ¡Ay, güey! ¿Qué hago? ¡Dile algo! Eh, eh... ¿Cómo está el clima ya, mijo? ¡Hijo de la chica! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo está el... ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo está el clima? ¡Casi estamos en el mismo lugar! ¡Sólo nos está separando la pared! ¡Ay, güey! ¡Buen punto, mi vida! ¡Y eso es que han chingado en mi lugar! ¡Madre! ¿Qué hago, chorratad? ¡Que le digas la verdad! ¡Mi amor! ¡Ya, ya! ¡La verdad es que no nos vamos a poder saltar, mi vida! ¡Ya, tranquila! ¡Me estás armando! ¡Ay, güey! ¡Fue culpa de Jonathan! ¿Qué? Perdóname, Johnny, por favor. Le tengo pavor a mi hijo. ¡Hazme el paro! ¡Jonathan! ¿Qué pasó? ¡Me escala, tu paro! ¡Caraja, Noruego! ¿Qué pasó? ¿Cómo están? ¡Ay, chica! ¡Hola! ¿Luis Miguel? Así es, soy el sol. ¿Qué es aquí, güey? Es que me estoy tratando de brincar a Los Ángeles. ¿Para qué? ¡Me nominaron a los viernes! ¿Neta? No creo, güey, la verdad. ¿No tienes visa o qué? No, es que tuve unos pedos ayer en Estados Unidos. Ay, güey, bueno, pues, adiós, Mickey. Suerte. Adiós. ¿Cómo que ilegal, pelucín? Bueno, ilegalón. Caraja, pelucín, güey. Gaspercita, ¿por qué no tratas de no joder esto? ¡Nos vas a meter buena lana! Abuelo, me van a deportar, güey. Llevo tres días apenas aquí. Mira, Gaspar, con todo respeto, si te deportan a ti... ¿Qué? No pasa nada, porque el negocio es entre el abuelo y yo. Caraja, ¿quién te dio la dirección de este departamento? El noruego. La madre, le dije que no te dijera. Este fue tu error, ¿para qué confías en él? Pinche noruego. Tranquilo, Gasparcita, la verdad es que si te lo pones a ver objetivamente, este pedazo de animal tiene un punto. Exacto, abuelo. Cállate. Perdón, perdón, abuelo. ¿Y cuál es su punto? Que aunque obviamente sería triste porque aplastarían tu sueño de vida, si te deportan no afectaría nada nuestro negocio. Madre. O sea, no importas tú para esto y para otras cosas, pero en esta ocasión para esto. Caraja, ya me quiero regresar a México. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal de Comedy Central!